Gris donde andas? Estas bien? Manifiesta te da una señal aunque sea de humo. Alguien sabe que paso con Gris? Se le extraña Gris se les extraña. Gris porque no has subido videos? Gris te extrañamos hola Gris, como estas ya no has grabado? Desde hace 3 semanas no he podido ver tus videos no se que pasa o si te has dado un descanso después del viaje a México. Por si ustedes también se preguntaban el por qué la ultraconservadora de Gris Amina no ha subido videos a su canal de youtube es porque supuestamente está haciendo un boicot a estados unidos y dice que no quiere que los impuestos que paga allá se usen para apoyar el genocidio de palestina y que por eso la zona ha decidido no compartir más sus videos en youtube. Hay mucha gente que no entiende que el conflicto no es contra palestina el conflicto es contra jamás que es un grupo terrorista de origen palestino. No cabe duda que el fanatismo vuelve imbéciles a las personas después de la respuesta que dio Gris Amina en su instagram varias de sus seguidoras o ex seguidoras quien sabe si vayan a seguir apoyándola. La tundieron y le dijeron de todo y no la bajaron de ridícula loca e incongruente vamos a leer algunos de los comentarios que le dejaron en su facebook. Vamos a tirar tu canal en tu instagram promueves el boicot pero usas plataformas de aquí y tienes visa americana no nada más tus hermanos sufren también hay gente inocente en israel que no tenía por qué morir pienso que este no es el canal de Gris quien sabe algo. No involucres la bandera de méxico que no todos los mexicanos estamos de acuerdo con tu postura infórmate sobre la historia de palestina e israel tengo tres años viendo tus vídeos y nunca creí que fueras tan radical. Cuando cierres tus canales borres todos tus vídeos que te dan monetización ahí si te voy a creer tu boicot mientras eres doble moral apoyando indirectamente. Fuera Gris Amina de las redes sociales ridículas y tanto estás en contra de estados unidos quítale la monetización a todos tus vídeos solo te gusta estar llamando la atención te vamos a reportar el canal te gusta estar tirándole a estados unidos y la mayoría de tus ingresos es de ese país a gente que te ve de ahí te hace ganar más billetes ahora te hiciste y se revolucionaría? Hombre loquita solo por quedar bien con la familia de tu marido. Yo en mi comunidad de youtube hice una publicación sobre este tema y aquí están algunos comentarios de los chismalovers incongruencia total. Si quiere dejar de pagar impuestos a USA debería cerrar su canal y todas sus redes todo es parte del capitalismo. Yo ni loca daría dinero ni que lloraran sangre. Es ridícula porque no es congruente. No estoy hablando del conflicto para que no empiecen las defensoras. Esa mujer es otra que de musulmana no tiene nada, le sacó lo que quiso a sus seguidores. Casa, muebles, viajes. Como dato extra, otros youtubers que han manifestado su apoyo a palestina son el Javiki y la tía Sainab, habrá que ver si ellos también dejarán de subir vídeos a youtube y harán boicot a estados unidos. Mientras Gris Amina hace boicot a estados unidos, la que se ha mantenido al margen de este conflicto bélico entre Hamas e Israel es Fadía, la colombiana que vive en palestina, hasta el día de hoy sigue subiendo vídeos y llevando una vida aparentemente tranquila, y ustedes chismalovers que opinan de todo esto? Dejen sus comentarios.